Chino, que te habla el mejor del mundo El Chino, el Chino, el Chino El mejor del mundo Oye, esta canción es dedicada a un hermano mío que ya no está conmigo Chino, el mejor del mundo Que descanse en paz Estamos aquí Siempre vivirá en nuestros corazones, ¿ok? Real G. Fly El viento sigue soplando, el panamio se fue volando No duermo pensando, siento que su alma me está hablando Siempre de chamaquito me estuviste aconsejando Que nunca me dejara, que en el rap estaba matando La vida te da cosas y el destino te las quita Al no tenerte cerca, mis sentimientos gritan Me encuentro nervioso porque perderte fue doloroso Hablé con Dios, ayer me dijo que eres victorioso Que lo cogiera suave, que él te estaba cuidando Dijo que en el paraíso tú lo tenías gozando Yengo se levanta y canta, chinito me hace falta Este dolor es tan grande que mi corazón no aguanta Siempre fuiste aparte, mi escritura voy a dedicarte Quisiera en verdad, en verdad que de la caja te levante Pero es un sueño, total sueño que no es realidad Hermano, descansen pa' que nos veremos allá Si tú no tapas, pues entonces Yengo eleva sus voces Más que su espíritu cobre vida Cuando el reloj marque las doce Siempre te respeto, te llevo y te quiero Dale descansen pa' corazón de guerrillero Hola, tu te me vuelvas, siempre voy a recordarte No puedo olvidarte Siempre fuiste aparte, por eso no voy a olvidarte Nunca te dejaste, por eso voy a recordar Yo te regalo, siempre voy a recordarte No puedo olvidarte Siempre fuiste aparte, por eso no voy a olvidarte Nunca te dejaste, por eso voy a recordar Y a cantarte y a decirte que el combo te quiere Recuerdo tú lo quieras, tipeando ante todo el que viene Un sentimiento despierto, una sonrisa se eleva Aunque como te marchaste, mi alegría ahora espera Recuerdo algo, nada, son tantos recuerdos Pensando y pensando, hermano, ya casi ni vuelvo Para mí yo te queremos, te queremos el corazón Que el destino te ha llevado, sin motivo y sin razón Aquí está tu combo, tu combo, va a estar aquí por siempre Que descansen pa' chino de parte de su gente Que descansen pa' chino de parte de su gente Si tú no te acuerdas, entonces llego y le va a su voz Porque me duele, siempre voy a recordarte No puedo olvidarte Siempre fuiste a mal, de por eso no voy a olvidarte Nunca te dejaste, por eso voy a recordarte Porque me duele, siempre voy a recordarte No puedo olvidarte Siempre fuiste a mal, de por eso no voy a olvidarte Nunca te dejaste, por eso voy a recordarte Oye chino pa' Que vayas con yo, que descanses en paz Nunca te vamos a olvidar de parte del combo que no se deja por ley Tú sabes, esta es tu canción de parte de Jacob Flow, Los Presidentes, Doble A y Nales, Los Dari Musical Records. Estaba pensé escribirte una canción, te soy sincero, pero tú me la pediste y aquí está, lo mejor para el mejor del mundo, ¿ok? Nos veremos pronto. Departes de tus seres queridos, de parte del combo tuyo, de parte del combo que no se deja. Oye Chino, descansen pa' hermano, la vida te da cosas y el destino te la quita, pero hay que conformarse, y yo sé que tú estás bien, te llevamos y te extrañamos mucho. Porque el mejor siempre voy a recordarte, descansen pa' hermano, de corazón, esta es tu canción. No puedo olvidarte. Porque el mejor siempre voy a recordarte, no, 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 no. Oye Chino, descansen pa' hermano, no, 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 no. Gracias.